La mayoría de las instituciones educativas en nuestro Perú cuentan con un espacio destinado a las bibliotecas escolares. Sin embargo, no muchos estudiantes visitan estos lugares. ¿Será acaso por qué ese lugar no les llama la atención? ¿Cómo saber todo lo que tiene la biblioteca del colegio para ellos si nadie se los ha dicho? ¿Cómo elegirán un texto si no saben de qué se trata? Esto debe cambiar. Hay un viejo refrán que dice, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. El propósito de esta estrategia es acercar la biblioteca a los estudiantes para que disfruten la lectura de manera voluntaria. De esa manera los vamos involucrando cada vez más con la lectura. Cada institución educativa debe establecer sus propias rutas y horarios. Un buen momento puede ser en la hora de recreo, antes del inicio de las clases o después de ellas. Ahora, si no hubiese suficientes textos, se establecen turnos de lectura. Todo se puede resolver. Algunos los leen en la institución educativa, otros se llevan los libros a sus casas. Todos los registramos y eso nos permite conocer la cantidad de libros que leen o el tipo de texto que les gustó. Pero lo más importante es que ellos van descubriéndolo también. Espero que más docentes se animen por esta estrategia. Solo necesitan, 1. Identificar los textos de la institución educativa que respondan a los intereses de los estudiantes. 2. Comunicar el propósito, normas de uso, horario y lugares que recorrerá el carrito lector. 3. Elaborar y colocar periódicamente en un lugar visible la lista de los textos seleccionados con sus respectivas reseñas. 4. Motivar a los estudiantes a leer las reseñas y a seleccionar los textos que leerán. 5. Colocar los textos seleccionados en el carrito lector y realizar el recorrido establecido. 6. Anotar los textos que van leyendo los estudiantes. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.